El diario de Diana El diario de Diana Los que nos ven ahí en casita Gracias por esta invitación Para mí es un placer siempre Acompañarte en tu programa maravilloso Para expandir esta información Y sabes que quiero que hablemos el día de hoy De la compasión La compasión como camino espiritual Antes de empezar a grabar Hablábamos de eso Cuando sentimos verdadera compasión Y aprendemos a ponernos en los zapatos del otro No juzgamos Aprendemos que la crítica Simplemente es un detonante A las cosas que tenemos adentro de nosotros Que tenemos que perfeccionar en amor Y tratamos a la gente Con más humanidad Y más humildad todo el tiempo La compasión como camino espiritual ¿Qué es la verdadera compasión, Felipe? Mira, eso es muy bonito Porque siempre confundimos La compasión con la lástima O la resignación ante las cosas La compasión tiene que ver Con la capacidad que yo tengo De saber primero no juzgar ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo no juzgo Y empiezo por no juzgarme a mí Tengo la capacidad de desarrollar Ese amor profundo de lo que soy Porque la compasión tiene que ver Con reconocer quién soy Qué soy Y de qué manera veo yo el mundo Porque cuando yo reconozco La forma en la que yo veo el mundo Puedo reconocer que no todo el mundo Ve lo mismo que yo ¿Sí? Cuando yo puedo reconocer eso Puedo desarrollar la capacidad De ponerme en el lugar del otro Y ver el mundo desde otra perspectiva Entonces la compasión tiene que ver con eso Tiene que ver con tener la capacidad De poder saber que tú Como vives tu vida Es la forma como tú has decidido hacerla Y como tal Tendrás una información Una forma de verlo De vivirlo Que puede no ser la misma Que yo tengo en este instante Pero que en algún momento Cuando tú estás viviendo Una situación de dolor Yo no te puedo decir Mira, eso es una bobada No te preocupes Porque yo no lo estoy viendo igual que tú Para tener compasión Yo tengo que saber Qué es lo que tú estás viendo Cómo lo estás viviendo Cómo lo estás sintiendo Para poder acompañarte Para que puedas transformar esa información Es que no ves el mundo Como es el mundo Tú ves el mundo como eres tú Exacto Mira, tú y yo en este momento Estamos en una conversación Pero yo estoy mirando para allá Unos árboles Y tú estás viendo para allá Otro tipo de paisaje Ajá Entonces nunca me puedo decir Es que el mío es el más bonito Exacto Pero cómo haces Para realmente ponerte En los zapatos del otro O en el lugar del otro Mira, hay algo fundamental Y es la experiencia Cuando tú ya has vivido experiencias Como la que el otro ha vivido Tú puedes tener una visión De lo que es estar en una situación como tal Por ejemplo Cuando hablamos de una persona Que está teniendo un conflicto Porque terminó con su pareja Y tiene un rechazo emocional En ese momento La única manera en que tú puedes Ayudar a esa persona Servir a esa persona Es tú ir A la experiencia que tú tuviste En algún momento Y decir Mira, yo Desde mi experiencia Cuando yo tuve un problema Con mi pareja Y terminamos Y sufrí una pérdida emocional grande Para mí fue importante esto Entonces le hablas Desde tu experiencia Y desde tu experiencia Puedes darle las herramientas Para que ella pueda desarrollar Una nueva forma de vivir esa situación Entonces ponerte en los zapatos del otro Requiere que tú tengas esa experiencia Que tengas esa vivencia Que hayas tenido algo similar En tu vida Donde tú puedas tener la relación Entre el momento La emoción Y lo que se vive en esa situación ¿Por qué? Porque obviamente Cuando tú vas a hablar de algo Que tú no has vivido Lo vas a hablar desde una perspectiva diferente Como si estuvieras viendo una película Tú ves la película Y no te metes realmente en el personaje Hasta que tú no ves en la película Algo que tú viviste Y dices Yo sé lo que él está sintiendo Porque yo he estado ahí Entonces la compasión Tiene esa capacidad De poder generar un lenguaje Desde tu experiencia Donde tú vas al otro Y le dices Ven Yo comprendo lo que estás viviendo Sé que es difícil para ti Pero mira Yo lo he vivido así Yo te acompaño A que tú puedas verlo Desde esta nueva perspectiva Y ahí es donde la compasión Se convierte en una herramienta De transformación ¿Por qué? Si yo me acerco con lástima Ahí es donde no estoy haciendo Un acompañamiento en compasión Si yo veo, por ejemplo Últimamente he acompañado A varias personas En unos procesos de duelo fuertes ¿Sí? Porque han fallecido familiares Entonces Cuando yo me acerco a ellos Me acerco con amor Reconociendo que la muerte Es solo una transición de conciencia Más no es un fin Y lo hago con ese amor Pero si yo llego y digo No, que pesar de ti Es muy duro No, vamos a ponernos los dos En esa situación de dolor Y yo me pongo En la misma situación de dolor Que tú No te estoy sirviendo Desde la compasión Estoy sintiendo lástima Porque perdiste un ser querido Porque te sientes mal Porque es muy difícil Porque es muy complejo Entonces Ahí es donde El camino de la compasión Te invita a que lo hagas Siempre desde el amor Te lleva siempre Un escalón más allá De la situación La naturaleza Siempre nos da lecciones Lo que tú siembras Eso cosechas Si tú ves este El resultado de qué De lo que has sembrado Por eso hoy Tienes que mirar muy bien Qué estás sembrando En tu mente Esos pensamientos De amor De alegría De creatividad De compartir De servir Incondicionalmente A los demás De gratitud De elevar esas emociones Porque eso es lo que Vas a cosechar En tu corazón Por eso La gente está diciendo Pero por qué Es que tengo esto así Por qué la vida Me pagó así Simplemente Es el resultado De lo que tú Estás cosechando Por eso Observa muy bien Qué estás sembrando En ese jardín Super poderoso De tu mente Subconsciente Porque es lo que Vas a cosechar Mañana Siembras amor Cosechas amor Alegría Paz Tranquilidad Siembras odio Miedo Cosechas rencor Resentimiento Estrés Tensión Y enfermedad En tus manos Está la elección De elegir Qué quieres sembrar En ese jardín De tu mente Subconsciente Un gran abrazote Y nunca jamás Dejen de soñar Te perdiste el seminario Abundancia 2020 Ya lo tienes disponible Online Para que te conectes Desde cualquier lugar Del mundo Aquí Te regalamos Herramientas Claves Tips Para que te conectes Con la frecuencia Correcta Y empieces a disfrutar De tu mundo De abundancia Inscríbete En www.dianalvarez.com Y aquí Encontrarás Cada paso Para acceder A este seminario Felipe Mira Nos pasa Y lo hablo De manera personal Me pasa muchísimo Con los ancianos O los niños Que veo en los semáforos Pidiendo limosna Uy A mí me parte El corazón Y he aprendido A tener compasión Y a tener lástima Porque alguien Me enseñó la otra vez Tú sientes lástima Porque dices Qué tristeza Cómo vive Tú no sabes cómo vive Hay gente que vive En la calle Y puede ser feliz Tú no lo sabes Tú no puedes juzgar Porque tú lo haces Desde tus miedos Claro Entonces yo lo hago Como que pesar Ver a las personas A los seres queridos Así Como pidiendo limosna Sin tener una cosa Tú te estás inventando Una historia Completamente Diferente A la que puede ser En realidad Pero cómo haces Para no engancharte En la lástima Y hablemos De este caso Ves a una persona Que está pidiendo limosna Que está pidiendo plata O comida en la calle Y que tú crees Que no tiene La capacidad De trabajar O de conseguirla O nadie Quien se lo brinca Quien se lo brinca Perfecto Desde mi experiencia Lo que yo hago Personalmente Porque lo hago Cuando veo Estos seres hermosos Que están en ese proceso Lo primero es Comprender La forma En la que Cada uno Se hace correspondiente Desde su alma A ese proceso Porque ahí Entramos en un proceso Espiritual De comprensión ¿Qué quiere decir eso? Aunque la persona No tenga dinero Si yo lo veo Desde la lástima Yo estoy viéndome A mí Desde la lástima Porque él es mi espejo Entonces yo lo que estoy viendo Es mi propia lástima Y mi propia carencia ¿Te estás imaginando así? Claro Porque yo me proyecto en él Entonces lo que yo hago Es proyectar mi carencia en él Y lo veo como pobrecito Que está viviendo Una situación de dolor Es entendible que él Puede estar experimentando hambre Pero esa hambre Es una forma de aprendizaje Para su alma Para reconocer la manera En la que él va a aprender algo Yo no sé Cuál es su aprendizaje Lo que sí sé Es que si yo lo veo con amor Le puedo ayudar A transformar Esa creencia de pobreza Que hay en su mente O en su corazón ¿Qué pasa? Cuando yo me acerco A esas personas Yo me acerco Desde mi abundancia Y comparto mi abundancia Y los convierto a ellos En abundantes Mi percepción cambia ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo los veo Yo no los veo como pobrecito Que está pasando hambre Sino reconozco un ser Que está en aprendizaje Reconozco que como ser Eligiste Elegiste esta experiencia Porque a veces Se nos olvida Que nosotros desde el alma Elegimos las experiencias Que estamos viendo Son muy duras Sí Son difíciles Sí Pero es lo que cada uno Elegimos desde el alma Y cuando aceptamos eso Con compasión Le voy a dar de comer O le voy a dar dinero No con la intención De quitar su pobreza Sino con la intención De que ese dinero Y ese alimento Se conviertan en medios Para que él pueda seguir Haciendo su proceso De aprendizaje Porque yo no sé Qué es lo que él Tiene que vivir Y ese es el conflicto Cuando queremos Ayudar a las personas Creemos que evitarle El sufrimiento Va a ser la forma De ayudarlo Y a veces hay que entender Que esa experiencia De sufrimiento Es la forma en la que Él va a aprender algo Y ojo El sufrimiento Es una interpretación Porque el sufrir Es cuando yo veo La situación desde mi Yo no espiritual Cuando yo estoy Desde la película Cuando estoy viéndome Como el personaje De la película Y pobrecito de mí Si él se sale De esa experiencia Y lo ve desde el alma Desde la esencia Se dará cuenta Que es diferente Y por eso Podrá vivir En el basurero más grande Y ser feliz Porque la riqueza No está en lo que tienes Sino como tú Disfrutas lo que tienes Como lo puedes disfrutar Para crecer y avanzar Entonces la compasión Yo la desarrollo Desde no verlo Como pobrecito Sino decir listo Reconozco tu plan de alma Tú decidiste venir aquí Así Ahora en amor Y en abundancia Yo te entrego esto Que hace parte de mí No te doy lo que me sobra Te doy lo que soy Porque yo no doy De lo que no tengo Si yo te doy dinero Es porque soy abundante En este instante En forma de dinero Pero si te doy Alimento Soy abundante En forma de alimento Y si solamente te doy un abrazo Sabrías tú recibir Ese abrazo también Porque es una forma De dar también Entonces hay que entender Que a esos seres Cuando los vamos a dar Hay que darles con amor Y reconociendo Que no estamos viendo La película Que está en tu cabeza Sino la forma En la que estás viendo A un ser igual que tú En esencia Y que decidió jugar Un personaje diferente Y ese personaje Es lo perfecto Para su aprendizaje Si él te dice Mira Yo no quiero dinero Yo no quiero comida Ayúdame a buscar un empleo Pues le ayuda a buscar un empleo Porque al fin y al cabo Va a ser la forma En la que su alma Está diciendo Mira yo quiero aprender Por este lado Y ahí es donde podemos servir Entonces Si das la moneda Dala con amor Si das el alimento Darlo con amor Pero no desde Bueno pobrecito Mira mil pesos Para que comas algo No Es entendible Que uno puede sentir Esa lástima Porque somos humanos Y estamos aquí Y sentimos la experiencia Y decimos Vale Me da pesar Que estás aguantando hambre Pero entonces Me conecto con mi esencia De amor Y digo Pero sabes que Hay hambres más profundas Que es la del alma Y para esa Más bien te entrego esto Y te doy un consejo Un abrazo Una caricia Te doy un pedazo de pan Pero con conciencia de amor Y ahí es donde aplicas La verdadera compasión Cuando yo me encuentro Con una situación Que me causa dolor Es porque Me estoy haciendo También un click Para aprender algo Y porque tengo que En ese momento Ser consciente De que tengo que Perfeccionar En amor Algo en mi vida O en mi interior ¿Es así? Claro Es que cada situación De dificultad En tu vida Llega para enseñarte A qué te estás apegando Porque es que Ese es el tema La primera compasión Que tengo que tener yo Es conmigo Y con mis propios juicios Porque la manera Como yo me juzgo a mí Va a ser la manera Como yo me experimento afuera La manera como yo me veo a mí Es la manera como Yo estoy viendo mi realidad Entonces cuando yo tengo Un conflicto Algo que me da muy fuerte Ahí es donde estamos viendo A qué me estoy apegando A qué me estoy queriendo Fijar Y quedarme ahí Cuando tú creas resistencia Algo más duele Felipe El juicio y la crítica Dos costumbres Muy utilizadas En la sociedad Estamos acostumbrados Primero a juzgarnos Y a criticarnos A nosotros mismos Y también juzgar A la gente Que está afuera Cuando juzgamos Lo que está afuera No solamente personas Sino situaciones Es definitivamente Una carencia Es algo que sentimos Dentro de cada uno De nosotros Que no hemos podido Experimentar Qué creemos Que no podemos hacer O que nos sentimos Frustrados Frente a ese tema El juicio Tiene que ver Con aquello que siento Que quiero tener Y no tengo Entonces cuando lo veo Afuera lo juzgo Entonces qué pasa El juicio Es la manera Que yo tengo De separarme De lo que yo soy Es la manera De yo ver algo en mí Que no me gusta Y como no quiero Hacerme responsable Lo proyecto afuera Digo claro Es que tú cuando haces Es que tú cuando dices Es que tú cuando Y lo que estás haciendo Realmente es no verte Y no valorarte a ti Entonces el juicio Y la crítica Tiene que ver con aquello Que queremos ver En nosotros Pero no lo hacemos Entonces por ejemplo Hay personas Que pueden criticar A alguien Que puede ser famoso Porque digamos Se volvió famoso Por un tema De la empanada Que se iba a comer Y lo multaron Y dicen Ay pero por qué Le dan tanto vuelo a eso Es que la gente No sé qué La pregunta es Y tú qué estás haciendo En función de eso Que quieres hacer Y no estás logrando Porque a veces Criticamos y decimos Es que ese se viste De una manera tan estrafalaria Y por eso es famoso Pero lo logró Pero es su forma De hacerlo O sea hay personas Que simplemente Se quedan en el hecho De ver afuera Lo que quieren hacer No lo hacen con ellos Juzgan afuera Se juzgan a ellos mismos Y después Se critican Porque no logran Los resultados O no viven Como quieren vivir Continuando con nuestra serie De ejercicios de yoga Para los ojos Vamos a iniciar Con Parpadeo Es un ejercicio Muy sencillo Pero nos va a liberar Muchísima tensión De nuestros ojos Entonces ¿Cómo se hace este ejercicio? Es sencillo Vamos a parpadear 20 veces rápido Descanso Cierro los ojos Lo relajo Un momentito Y vuelvo Abro Repito Parpadeo Rápidamente 20 veces Descanso Cierro los ojos Relajamos Relajo Vuelvo Abro Y rápidamente Parpadeo Suelto Relajo Y descanso Ejercicio Súper sencillo Pero Alivia Tensión Enormemente De nuestra cabeza Nos va a ayudar Para que no haya Dolor de cabeza Para que no hayan Cefaleas O migraña Posicional En fin Nos va a ayudar mucho Ejercicio De blinking O parpadeando Y este es el fenómeno Que tenemos en redes sociales Los comentarios En Twitter En Instagram En todas Estas redes De personas Que a veces Yo me he puesto En la tarea De leerlos Y yo digo Dios mío Simplemente Están detonando Su ira Su frustración Interior Esto no lo hace Una persona Que es feliz Una vez Nos pusimos A hacer Ese experimento Social Y a ver Como entre partidos Políticos Se tiran Se tiran Una cantidad De pullas Y se insultan De una manera Impresionante Yo decía Personas Que están resentidas Personas Que están tristes Con su vida Personas Que de verdad Se sienten Muy mal En su interior Una persona feliz Y vuelvo Y lo repito Nunca escribiría Un mal comentario A otra Eso simplemente Es el desahogo De las cosas Que tiene por dentro Y desafortunadamente O afortunadamente Como sea que ocurra Al final Cada uno es malo Ni bueno Las redes sociales Se convirtieron En una forma De crear masa Y de las personas No hacerse responsables De sus cosas Porque igual Tú en un Facebook En un Instagram Que haces Una cuenta Falsa Por decirlo de alguna manera Simplemente Para escribir Y sacar Toda tu basura emocional Pero no te haces Responsable de nada Entonces digamos Que las redes sociales Tienen esa capacidad En donde nosotros Lo que hacemos Es votar O los que se permiten Escribir Sacar toda esa rabia Y esa ira Pero no se permiten Hacerse responsables De ello Entonces Ahí es donde es importante Desarrollar Esa compasión Porque es que Ven un video De alguien Digamos ve uno Muchas veces Son videos De gente Que cogieron robando Y la gente Es Mátenlo Golpénlo Línchenlo Y uno escucha Y uno dice Pero en que mundo estamos Y ese es el reflejo De la sombra Del mundo Están haciendo lo mismo Desde otra experiencia Claro Entonces es criticando Al que está haciendo Algo que no es debido Pero haciendo algo Que es indebido también Entonces no hay coherencia Ahí es donde es importante Desarrollar esa compasión Dejar de ver al otro Como un otro Para reconocer Que el otro soy yo Es que si yo no reconozco Que tú y yo somos el mismo No podré amarte De la manera como yo me amo Vivir la vida Sin esa comprensión Es lo que nos hace Estar separados En conciencia Y por eso Se dice mucho Que somos uno Pero la gente No permite Esa experiencia De manera real Desde el corazón Y por eso Se vuelven frases Que simplemente Son como eslogans Muy bonitos Pero que la gente Las personas Nace el común Cuando no lo hacemos Cuando no lo hacemos Con conciencia Pues no ocurre nada Entonces la compasión Lo que nos invita Es a eso A que nos demos cuenta De que todos Tenemos la posibilidad De amarnos Valorarnos Reconocernos Respetarnos Nos darnos el lugar Que nos corresponde Todo el tiempo Si no tenemos Esa capacidad En nosotros Nadie podrá Hacerlo con nosotros Igual Entonces ahí siempre Estamos en ese juego Entre dar Y recibir Que doy Lo que soy Y eso es muy bonito Porque solamente Cuando tú Te permites ser amor Y experimentarlo contigo Puedes darlo De resto Van a ser conceptos Que están en tu cabeza De amor Pero que no son reales Y por eso Es importante Que hay que ser Para poder hacer Y no se enseña En lo contrario Tienes que hacer Para poder ser Y ahí es donde Es muy 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 importante Entrar en conciencia De compasión Porque ahí es donde Tu espíritu se abre A una experiencia De amor más profunda Ahí es donde Se despiertan Grandes dones En la humanidad Cuando podemos Tener esa compasión Yo quiero que nos Hagas una diferenciación Para que la gente Identifique Cuando estás sintiendo Compasión realmente O cuando se está Desviando hacia La lástima Y el pesar Ok, perfecto Ese indicativo Perfecto Hay un indicativo Maravilloso Que es el sentir Tu sensación Es decir Cuando tú ves a alguien Desde la compasión Tú no te pones En la misma frecuencia De dolor de la persona ¿Qué pasa? Tú entras en frecuencia De amor Donde la persona Entonces lo que tú haces Es llegar en esa frecuencia De amor Y comprendes Su dolor Pero tú no lo haces Tuyo Ok Cuando tú estás En la lástima Lo que tú haces Es que te pones En la frecuencia Del dolor De esa persona Lo sientes Como si fuera tuyo Lloras Como si fuera tu dolor Y realmente Ahí no estás haciendo Un proceso De transformación Sino un proceso De amplificación Del dolor Eso es fundamental ¿Por qué? Porque cuando Tus sensaciones De dolor Aquí en el alma Es porque no estás Viendo la experiencia De amor Detrás de esa experiencia De dolor Entonces por eso Fundamental Es la sensación En tu corazón Tú vas a sentir paz Aunque la situación Es difícil Vas a sentir amor Aunque la situación Es de dolor ¿Por qué? Porque esa es la verdadera Fuerza De la compasión La lástima Lo que hace Es que tú En tu mente Entras en la película Te proyectas Te proyectas En la película Entonces cuando Te proyectas En la película Vas a una situación De tu vida similar Pero desde el dolor Y desde el dolor Dices claro Yo me acuerdo Cuando mi papá falleció Cuando mi mamá falleció Cuando mi abuela Que fue tan querida Falleció Por tu dolor Yo lo traigo a mi dolor Y ahí es donde Lo que hacemos Es amplificar el dolor Y no transformamos La experiencia Por eso la compasión Tiene que ver con el sentir Y ahí volvemos A la frase del principio No es el mundo como es Sino como tú eres Entonces cuando volvemos Al ejemplo De cuando vemos A la persona en la calle Pidiendo dinero O comida Entonces uno Lo que hace Es proyectarse O imaginarse A uno mismo O a alguien de su familia En esa situación Y por eso es que sufre Y empieza uno A darle de todo Esa es la explicación Más sabia que he visto Felipe Muchísimas gracias Este tema de la compasión Es increíble Siempre le he dicho a la gente Trata a los demás Como quieres que te traten A ti mismo Y ahí cambia tu mundo Y ahí cambia tu vida Literal Muchas gracias A ti, Dianita Muchas gracias A todos Gracias por vernos En este programa maravilloso Un gusto verte Y gracias de verdad Por esta información tan bonita Un beso para todos Recuerden siempre que ser feliz Es una decisión Y a practicar la compasión Chao Si quieres ser feliz Es tu decisión Supera tus temores Pues todo es temporal Después de la tormenta